...causa estructural o una causa arritmogénica. Y se los pongo de ejemplo cuando llegan por primera vez a urgencias. Un paciente que llega por primera vez a urgencias con esta arritmia, pues nosotros a veces no sabemos si el paciente le pregunta si te dice que no lo sabe, no sabía que padece una arritmia, entonces nosotros no podemos a veces saber si es origen estructural o es arritmogénica. El día de mañana cuando les presente la farmacología, les voy a comentar nuevamente eso, ¿De qué se trata? De que yo inicialmente trato de revertirla si el origen es arritmogénico. Si el origen es puro arritmogénico, lo voy a intentar quitarle la escala. Se la voy a revertir totalmente. Ahora, si el origen es estructural, como ya dijo Esteban, un origen de una multidopatía, una insuficiencia cardíaca, etc., nosotros podemos intentar nada más regular la frecuencia. Entonces tenemos dos opciones. Si es estructural, voy a regular frecuencia, nada más. Y si es arritmogénica, la voy a intentar revertir. Cuando no sé nada, si no sé, de plano no tengo sospecha de una insuficiencia cardíaca o una cardiopatía isquémica o algo, pues me voy con la arritmogénica, lo intento primero. Pero generalmente, pues ya el paciente a veces te dice que es hipertenso, tiene una cardiopatía isquémica, entonces, bueno, eso te puede dar una idea de que el origen es estructural. Entonces, en este caso, que la frecuencia cardíaca está normal, ya no nos mencionaron cuánto tiene de frecuencia, entonces yo les diría, pues no hagan nada. Nada más dele algo para regular la frecuencia. O sea, posiblemente vaya a vivir para siempre con su FA y se vaya a morir de otra cosa. Ahora, si la frecuencia es de más de 150 o, ya lo mencionaba antes, o menos de 60, es cuando hay que dar el tratamiento. Como la frecuencia no la podemos medir totalmente, sacamos un promedio, que es lo que ya hicimos, y sacamos el promedio de la respuesta ventricular. Y entonces aquí tenemos nuestros tres tipos de FA. FA con respuesta ventricular rápida, arriba de 120. FA con respuesta ventricular media o controlada, de 60 a 110. Y FA con respuesta ventricular lenta o baja, de menos de 60. Obviamente, las letales que requieren tratamiento son las rápidas o las lentas. Y en este caso, bueno, hay que hacer diferentes cosas, pero la farmacología se las voy a mencionar mañana. Entonces, no sé si hay alguna duda de esta, de la FA. Voy a pasar a la siguiente. Y si alguien tiene alguna duda, mientras Alba no estaba. Elsa, ¿sígues aquí? Sí, doctora. Muy bien. Hace el análisis, por favor, de este electro, con los mismos cinco puntos que ya hemos mencionado. Y si alguien tiene alguna duda de la anterior, me lo puede decir. Sí. O preguntar si alguien tiene alguna duda. Hasta que nadie tiene ninguna duda. Sí. Y si alguien tiene cualquier cosa. Sí. No. No. sí. Gracias por ver el video. 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 ¿Sabes qué son esos piquitos? Son muy famosos. Sí, sí, es una... ¿Es el flúter auricular? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué es el flúter? Parecido a la tribulación son como primos. ¿Es una taquicardia supraventricular? No tiene que ser una taquicardia. ¿Me explico? Ok. Porque... Bueno, sí, de hecho no es taquicardia, sí tiene razón. Ajá. Es una arritmia supraventricular. Ajá, es una arritmia supraventricular. Ok. ¿Y qué es el flúter? ¿Qué entiendes tú por un flúter? Como un... No sé, es el que se caracteriza por sus ondas en sierra, ¿no? Ajá. Pero es como un aleteo, ¿es el que le dicen que es un aleteo? Sí, un aleteo auricular. ¿Una aleteo auricular? Y uno de esos aleteos es el que genera el impulso. Entonces, muy bien, Elsa, muy bien. Y les repito, no tiene que estar bien todo, no para hoy. El caso es que las conocen y las aprenden a identificar. Características del flúter. Todas creo que las mencionó Elsa. Las voy a repetir nada más. Ondas F o múltiples P, piquitos, ¿verdad? Ondas F, conocidas como ondas F, dientes de sierra. QRS estrecho y regulares. No irregulares, irregulares. O más bien, regulares, QRS estrechos y dientes de sierra o ondas F, que es el aleteo. Es una arritmia difícil de ver porque normalmente no se ve tan bonita como acá. Normalmente se puede decir que era un electro bien tomado, luego tienen interferencia y ya no sabe si es el flúter o la interferencia, etcétera. Hay criterios especiales para distinguirlo porque se presentan derivaciones específicas, de las cuales no les voy a hablar, pero en D2 está presente. Y tratar de identificar el QRS estrecho, la regularidad y que haya las ondas F. Generalmente la respuesta es así. Así como les hablaba yo de ESA, de respuesta ventricular rápida, media o baja, esta también tiene una respuesta. La respuesta ventricular más común es esta. De 2 a 1, 300 de auricular y 300, cuando me refiero, 300 es la distancia entre una onda P a otra onda P, o una onda E a otra onda F. En este caso hay más, podríamos decir que hay 3, entonces hay 3 a 1. Esta no sería la más común. La más común es la que tiene 300 de la auricular y en su contrario tiene 150 de la ventricular. O sea, hay 2 ondas F y un latido ventricular entre ellas. Entonces son 300 de la auricular y 150 de la ventricular. Y si no me explico, hagan de cuenta que hay 2 y 1, 2 y 1. Aquí serían 3 y 1. Y es la frecuencia que sacó, efectivamente sacó ESA, ¿verdad? Que ya nos dijo. Entonces aquí tenemos una de las arritmias no tan comunes, difíciles de diagnosticar, pero sí de las conocidas y que también nos hablan de problemas a nivel de válvula, generalmente relacionados con alguna valvulopatía o alguna arritmias también en supraventricular. Si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer. Y voy a pasar al siguiente trazo. No, no quedan muchos para que no les agarre la angustia. Adelante, Javier, ¿sigues aquí? Javier, ¿sigues aquí? Creo que Javier David ya no está. Ana Beatriz. Creo que tampoco. Leonel, ¿tú todavía estás? Sí. Leonel, ¿tampoco? ¿Paulo? Sí, doctora. Muy bien. Paulo, esta, por favor. Y si tienen alguna pregunta de la anterior, me lo dicen. ¿Alguna duda del flútero o de la fibrilación? Me lo pueden decir. Doctora, el hecho de que sea de relación 3 a 1 en vez de 2 a 1, ¿tiene alguna relevancia, Clint? O sea, para la terapéutica. No, ninguna. La terapéutica se adquiere cuando la arritmia pasa de los 150. Y obviamente las de frecuencia baja, pero es menos común, ¿no? Muy bajas, digamos, ¿no? 40, 30, etcétera. Pero son generalmente rápidas. Cuando la frecuencia es arriba de 150, es cuando se les da el tratamiento. Pero generalmente es el mismo tratamiento el que se le da a todas. Que eso es lo que vamos a mencionar mañana. Ok, doctora, gracias. De nada. Doctora, solo para recapitular rápido. En el flúter lo más característico va a ser las ondas P picudas, que van a ser muchas. Exacto. Y la regularidad. La gran diferencia con la SA, porque el QRS es igual. Y la SA puede tener ondas de sierra, ya lo habíamos mencionado, o puede que no. Pero la gran diferencia entre ellas es que la SA es irregular y el flúter es regular. Ok. Gracias, doctora. De nada. Adelante, Paulo. Me costó un poco de trabajo contar los cuadros. Pero usé la de QRS en 30 cuadros. Creo que son 19. Entonces sería una frecuencia aproximadamente de 190. Está bien, Paulo. Tú puedes continuar. En ritmo, pues son irregulares. Las ondas P no son... Normales, no son regulares tampoco. El PRS es igual muy irregular entre cada complejo y la morfología del QRS es lo mismo. Ninguna es... Son parecidas, pero ninguna es igual y por lo menos es positiva. Son positivas. ¿Dirías que el QRS es estrecho, Paulo? La mayoría sí. Hay unos cuantos que son un poco más anchos, pero la mayoría son algo estrechos. ¿Tú crees que aún los más anchos pasen de la medición del punto 12 más o menos? ¿Aún los más anchos? Creo que no. No. Ok. El más grande que veo es casi detrás. Sí, por lo general aún el más ancho está quedando en el límite. La pregunta sería... Paulo, ¿sabes qué arritmia es? ¿Puedes identificar las ondas P, Paulo, con facilidad? ¿Las ves? ¿Eh? Con facilidad no, pero sí las distingo. ¿Por qué no le puedes dar con facilidad? ¿Por qué? Hay una razón por la razón. Están... Bueno, no creo que sea la misma razón que usted nos va a decir, pero están muy... No, no importa. No puedes pensar. Por mí no debes pensarlo, Paulo. ¿Por qué? Las veo como muy amorfas y como que desde... Se empieza a tomar la elevación del QRS desde como la mitad de la P. Entonces, no quedan bien definidas. ¿Tú podrías decir con certeza cuál es la onda P y cuál es la onda T? ¿Y cuál es la onda T? Entre la P y la T, ¿podrías hacer una diferencia? No. Hay algunas en las que se alcanza a ver como si fuera doble. Yo creo que están ahí como que se ve en la T y la P. Están muy pegados. Pero hay otras personas que se ven que se ve o no. Pero tú no puedes distinguirlo totalmente en todos los complejos. ¿Estoy bien? No. Ok. Entonces, ¿qué sería? Yo te puedo decir, ya la vimos. Si la ves irregular y el QRS estrecho y no ves las ondas T, ¿qué sería? Ya la vimos. Si no me equivoco, es la fibrilación auricular. ¿Con respuesta ventricular? ¿Es rápida, es lenta o es media? ¿Por la frecuencia? Rápido. Por la frecuencia, correcto. Por la frecuencia, hagamos que más de 120 sería rápida. Entonces, para ti, sería una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. ¿Estoy bien, Paulo? Ok. Es correcto. Es correcto. Mira, algo que uno tiene que, como les digo, el día de hoy y de la clase tan larga, ¿verdad? El objetivo principal es que se familiaricen con las arritmias. No tienen que ser exactamente lo que dice arriba o lo que diga yo. Es como ustedes lo vean. Si yo digo que esa es una taquitaria supraventricular, es un término correcto, porque no sé qué es. Pero si yo puedo decir, para mí, que es irregular, como dice Paulo, y el QRS estrecho y no veo la onda P, por definición es una FA rápida. Es correcto también. ¿Cuál sería la diferencia? Y para eso tendrían que agarrar una hojita de papel y correr los R. Si la ven regular, regular, si yo la veo regular, automáticamente pasa a ser de una FA a una taquitaria supraventricular paroxística. En este caso, la estamos definiendo como una supraventricular paroxística. Pero sin decirles, como les digo, si Paulo lo ve como irregular, tiene que decir FA. Si yo lo veo regular, tendría que decir que es una taquitaria supraventricular paroxística. Y no puede decir que es un flúter porque no tiene onda C, para los que piensen, ah, pero hace un rato dijo que decía regular era flúter. Sí, hace un rato, pero les dije que tienen que tener las ondas C o tener allá por allá alguna especie. En este caso que nosotros no podemos identificarlo, tendríamos que decir que es una taquitaria supraventricular paroxística para los que la ven regular. Entonces, la taquitaria supraventricular paroxística se origina generalmente de un as anómalo y son fenómenos de reentrada. La más común es el Wall-Parkinson-White. Es la más común de las taquitarias o las taquitarias por reentrada. No es específico. No podemos identificar un Wall-Parkinson-White en un trazo como este. ¿Qué se tendría que hacer? Se le da tratamiento como cualquier arritmia supraventricular. Se le baja la frecuencia. Cuando se complejo, se controle la frecuencia, se abre y entonces podemos identificar los criterios del Wall-Parkinson-White. Así que el que crea que ese es un Wall-Parkinson-White, pues no lo sabemos. Es posible, sí, pero no lo podemos saber solo con un trazo de dos. Necesitamos bajar la frecuencia, controlar la frecuencia, abrir ese electro y al abrirlo sacamos los criterios del Wall-Parkinson-White. Si alguien tiene alguna pregunta, me lo dice. Y si no, me voy a ir con... ¿Sigues aquí, Cristian? ¿O Karen? ¿O José Eduardo? ¿Quién dijo yo primero? ¿Karen? Sí. Adelante, Karen. Te voy a presentar el siguiente electro. Es lo mismo que tienen que hacer todos. Si alguien tiene alguna pregunta de la taquicardia supraventricular paroxísica, me la puede hacer. ¿Quién es igual que todos los demás, Karen? ¿Quién es igual que todos los demás, Karen? Quedó claro todo con la taquicardia supraventricular paroxísica. Se confunde muchas veces como la FA, porque cuando son frecuencias son muy rápidas, efectivamente. Mañana se los voy a retomar. No es tan importante que uno sepa si es una FA o es un flúter o es una taquicardia supraventricular paroxísica. Para el tratamiento inicial, no. Adelante, Karen. Bueno, tomé entre el segundo y tercero, y frecuencia cardíaca me dio 150. El QRS, pues yo veo dos cuadritos, que serían .08. Y el P también veo, no una P, dos cuadritos, que sería igual, .08 segundos. ¿El ritmo? Pues sí se ve un regular. Ok. ¿Y el PR? No, no importa. El PR. Ya me lo dijiste. ¿Cuánto fue? ¿La onda P? Ajá. El PR. Ya. P, dos cuadritos, .08. QR. ¿Y el PR? Ajá. QRS, igual dos cuadritos, .08 segundos. ¿Y el PR me lo dijiste? Es que no lo escuché. No, pero ahorita no veo. Veo cuatro cuadritos, sería .16. ¿Sabes lo que es, Karen? No. ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? QRS, está muy estrecho. La onda P, está muy, de voltaje igual, está muy alta. Y, y, frecuencia cardíaca está muy aumentada. Para fines de definición de hoy, ¿qué sería? ¿Cómo? Si yo te pregunto qué es, qué tipo de arritmia es, ¿tú qué me dirías? Es una taquicardia, ¿es una taquicardia, correcto? ¿Es supraventricular? No sé. ¿El cuadro estrecho es supraventricular, Karen? Sí, no Correcto, sí, no, no Sí, correcto, es una taquicardia Supraventricular, efectivamente Es una taquicardia supraventricular Y no sabes específicamente cuál es Es correcto, Karen Es una taquicardia supraventricular Porque es taquicardia Y porque es supraventricular Porque su cuerpo es estrecho Entonces, la morfología De lo que más llama la atención Es la morfología de las ondas P Y aquí tenemos Es una taquicardia auricular Multipocal, y es fácil Identificar una vez que ya se las presento Porque la morfología de las ondas P Es diferente, tiene onda P Sí, pero es diferente, entonces podemos Ver que aunque está cerca del nodo sinusal Proviene de varios focos Por eso la morfología de las ondas P Cambia, no es una taquicardia Común, pero es de las que Son fáciles de identificar El tratamiento no va a variar Como les he dicho Si la frecuencia carriaca es mayor De 150 Entonces no hay nada Por qué desesperarse Si tienen alguna pregunta Nos quedan nada más dos arritmias Y esta le voy a dejar A José Perdón ¿Quién sigue? Sí, José Eduardo Adelante Sí, estoy Sí, lo sé Que todavía estás Me imagino Adelante Te voy a dar 30 segundos Porque la verdad No requieres más Hay varias cosas Que no se pueden hacer Así que no hay más Sí Y si estás listo antes José Eduardo Me lo dice Una frecuencia cardíaca De 180 Espérame Un momento Ya Ya, perdón Dale Ah, bueno Tiene una frecuencia cardíaca De error de 180 Con T15 cuadritos grandes Por la forma Me parece que es una taquicardia Una taquicardia ventricular ¿Es regular o es irregular? Es regular Pero no veo Que no se pueden apreciar Las ondas P y T Correcto Ni el PR Ok ¿Y el QRS? ¿Y el QRS? Muy amplio Muy bien Entonces tienes Los tres criterios principales Y te voy a pedir Que leas esto Por favor El Ah, sí Está bien Muy bien Que bueno Ya he estado Casi todo el tiempo A ver Léelo Por favor Eh Taquicardia regular De complejos anchos Considerar Es posible Considerar Taquicardia ventricular No puedo ver lo demás No puedes ver lo demás Uno Taquicardia Ventricular Dos Taquicardia ventricular Pero no veo lo demás No, espérame Ahí va No me presiones El tres Taquicardia ventricular Se les olvida Y hay cosas De ustedes Taquicardia Regular De complejos anchos Una de las arritmias Bueno Que viene Identificada Por alguien Que ya Revisó Es una de las Que tiene Mejor pronóstico Tanto si tienen pulso Como si no tienen pulso Es la única Arritmia ventricular Que puede Cursar con pulso O sin pulso Así que Es una de las arritmias Con mejor pronóstico De las ventriculares Solo hay dos Pero de las ventriculares Es la que tiene Mejor pronóstico Porque si no la detesta a tiempo Solo tendría que revisar Si tiene o no pulso Para darle El tratamiento adecuado Y eso pues Como estoy segura Que ya lo saben ¿Qué se hace? José Eduardo Si no tienes Tienes que ¿Tienes qué? Tienes que dar RCP Correcto Si es tu primer ciclo Le tienes que pedir Que le pongan Una vía Periférica Si es tu segundo ciclo Ya lleva manejo De vía aérea Más medicamento Adrenalina Puede ser Y Y es tu tercer ciclo Ya es tratar causas Ya ves Ya eres un experto Eso puede ser Eso es lo que ustedes ven Bueno Esta va a ser La Bueno Vamos a hacer Una cuestión Nada más Este El Les Les voy a Pedir que se pongan De acuerdo Alejandro Y José Antonio Para los Más que nada Entre los sobrevivientes De ahorita Para ver A qué horas Comenzamos mañana No puedo Entre nueve y media Y dos de la tarde Puede ser En otro horario Puede ser El sábado Para que veamos La farmacología Con los que quieran estar Este No voy a Creo que lo voy a dejar Mejor acá Porque Quiero presentarles Dos arritmias más Y ya para no Ya estamos todos cansados Entonces El Me voy a A quedar aquí Este Nada más Para que Ustedes Piensen si tienen Alguna pregunta O alguna duda O algo así Este Y me digan Qué quieren Que Acabas Quieren Que nos Escuchemos Mañana Este Tienen Alguna pregunta O algo O muchas Alguien que me Conte Este Creo que No Bueno Muy bien Vamos a retomar Mañana Voy a terminar Un poquito De la De mostrarles Dos casos Radicárdicos Y vamos a hablar De los algoritmos Este Si todavía Están José Antonio Y Alejandro Y entre los sobrevivientes Les dije Que se pongan De acuerdo En el horario Me lo hacen saber Y voy a pedirles Que si tienen Algún grupo De Skype Y me lo Este Me lo hagan llegar Para que yo me pueda Meter Y la clase La voy a Para que yo Para que yo Puedan ver Los casos Más Rítmicos Y en vivo Lo voy a dar Primero Les voy a poner Como hoy Aquí los casos De dos más Y luego Nos vamos a ir Skype Y para que veamos Dos ejercicios Entonces Todo lo voy a ver Yo Y nada más Necesito Luego que me pongan La hora Muchas gracias Por la paciencia A los sobrevivientes Espero que tengan Una bonita tarde Y nos escuchamos Entonces el día de mañana O si quieren Como les dije el sábado Nada más que se pongan De acuerdo Los que van a participar De acuerdo Y nos escuchamos Entonces Que tengan Una bonita tarde Hasta luego Hasta luego Bonita tarde Hasta luego Gracias Gracias Gracias